acto número 2 capítulo número 5 misión de rescate let's go vale y tirón y tirón a quién poder llevar podría llevar a vanguardia gave es de apoyo me vale apoyo apoyo explorador premier bar tirón porque realmente quizás son los más tochacos uno es de estimulante y otro es fragmentación ok pero voy a editar porque la fragmentación tenía una pero está equipado sólo se puede equipar una vez vale ok let's go pues nada vamos a por la misión acto 2 capítulo 5 contrabando los últimos desertores y puede que nos venga mejor de lo que pensábamos nuestra información indica que forman parte de un cargamento de los locust sacarlos de ahí buscad algo que usar contra hukon ok pues vamos al lío tiene que quedar poquito ya para terminar el acto 2 no sé si lo terminaremos hoy voy a intentarlo ahí hay algo épico se ve algo se ve color épico ya estamos teniendo cajas épicas las larvas tienen dos prisioneros uno de los nuestros y otro que está a punto de tener mucha suerte abrir las vainas de tortura rápido y buscar pistas en marcha vale podemos ir primero efectivamente vamos a ir primero por supuesto a por esto que parece épico es el primer épico que cae en una misión normal si señor me gusta me gusta vamos a ver dónde está la gente aquí aquí vamos a intentar vamos a seguir subiendo vale este por aquí let's go bro ok no se puede bueno ahí está vamos a ir primero tenemos a dos primero tenemos a este que es y el otro es un asesino 14 tú no sé si se ha movido no sé si se ha movido vamos a hacer un 3 3-4 primero vamos a hacer un 3-4 la vaina loca ahí está la vaina loca no van a venir no van a venir no van a venir venga me voy a poner aquí no pasa nada ok bro vale aquí quedan tres por este lado y ninguno por el otro en principio parece oh es que hay otra caja épica bro a la salida tenemos que cogerla eh si 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 a la salida hay que cogerla así que voy a ir con este por este lado vamos a dejarnos de rollo sin problema yeah aduquen aguantad chicos uh uh donde vas vale 4-5 que cojones chaval que cojones loco hay mucha gente eh porque estoy en negro ah vale porque vale 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 me he rayado me he rayado primo vale eh voy a intentar este primero me da igual que me me da igual efectivamente me da igual eso ahí está eso me da igual tengo ese atiro que realmente este es estimulante pero este 2 de 3 no sé si la granada podría aquí hacer pupa mataríamos a uno vamos a intentarlo ahí tenéis vale matamos a uno y con este le quedan 3 2 de 3 y voy a voy a utilizar la defensa ahí está interrumpido perfecto ahora si hubiera sido ahora si hubiera sido bueno ahora si hubiera sido bueno la granada voy a ponerme aquí disparo explosivo y así haría daño interrumpido perfecto eso ha salido eso ha salido a pedir de boca bro 10% solo 10% uno menos objetivo abatido y y y está ahí muerto ok este no va a llegar ¿no? no llega vale hasta donde llegue voy a abrir que ataque voy a abrir y el que abra que mate a ese para que nos cuente ¿vale? es cuestión de misión de hacer la secundaria que guapo este chaval el mismo tipo de bote que Ucon aspiró antes de convertirse en la super larva coge uno por si acaso vale este es el adecuado por lo tanto vamos a ver si nos contaría la muerte bueno Javier ¿qué tal tío? pues aquí yo creo que hoy terminamos el acto 2 tío ¿y tú qué tal estás loco? vale vámonos vamos a coger la caja aquí había una caja épica y no voy a llegar hace tiempo hace tiempo que no abro ¿nos conocemos del canal de antes? ¿de mi? ¿de mi? ¿o viene de YouTube o algún lugar tío? cuéntame porque si no te recuerdo me matas y ya está tío y al carajo me maten por culo tío es un desgracia si no te recuerdo tío vale vienen por atrás que por atrás uff hostia vienen con el arco tío guardia cero cazador capaz de evadirse comunicación explosiva quitar el arma si puedes vale perfecto es igual que lanzar granada podríamos quitarle podríamos quitarle necesitaríamos una granada vale vamos vale vale por aquí puedo bajar lo de atrás me da un poco igual voy a vale voy a coger otras épicas muy bueno porque hemos cogido dos épicas dos cajas épicas en uno mismo aquí porque vamos a coger esta y vamos a cuidado bro que hay mucha gente ahí tío hay mucha gente ahí que nos pueden hacer pupas vamos a ver dos de tres este tiene granada no este no debería de ver si este tiene granada que yo imagino que tendrá fragmentaria tres de tres no tío aquí podría hacer ya daño voy a poner voy a podría montar una guardia un poco de supresión un 20% solo no me interesa tío no me interesa voy a montar una guardia por si acaso a ver si no le doy el de abajo y ellos van a subir por aquí ¿no? vulnerable vale me van a reventar bueno que vengan porque vienen por aquí ya me caen estaba claro estaba claro no me importa uff me va a reventar arco explosivo tío uff que buena tío que buena que buena tío que buena esa vamos a ver vale vamos a ver ¿por qué me he dejado a este detrás tío? este este era el que debería haber ido a hierro vamos a ver tío vamos a ver si pudiera afirmativo vamos a ponernos aquí todavía podría intentar una granada de fragmentación aquí me ataría a dos este me tengo que reanimar como sea tirar la segunda oportunidad tengo que tirar tengo que tirarla a este para empezar este ya se queda inmóvil este se queda inmóvil tengo disparo explosivo disparo temerario disparo explosivo pero no haría daño es que solo tengo un 10% tío no me sale rentable esta mierda tío me pongo aquí 80% pero no me vale de nada como tal voy a tirar el disparo normal vale se queda se queda aquí tirado tirado ellos se piran perfecto este ahora va a tener granada no me interesa nada mientras que monto en guardia no me no me no me preocupa el problema es el de arriba el ceron ahí está este es el que me preocupa tío me revienta este tengo que ir tengo que reventarlo tengo que intentar hacerle un melee tengo que intentar hacerle un melee como sea tío me arriego y me lo quito del medio y te voy a robar el arma crack y por qué me coge si estoy encima por qué me coge por qué me coge un turno más tío no me gusta eso tío disparo de arco explosivo hacia una ubicación inflige daño a las unidades cercanas disparo de arco explosivo dirigido hacia un objetivo causan gran daño vale voy a intentarlo aquí además es 100% vale vamos a hacer una cosa vale este no puede hacer nada si me pongo aquí voy a intentar hacer una ejecución aquí repta nos daría creo que nos daría un movimiento más bueno este quizás no reventado crack vale una ejecución con un disparo con un disparo me refería a un movimiento vale 10% no voy a meter por aquí detrás y le voy a disparar a bocajarro abro este para que este salga y ese mate al otro y ya tenemos bueno yo creo que tenemos la pasiva casi lista yo creo que tenemos la pasiva casi parece que la unidad rescatada ahora mismo no puede tirar no puede tirar así que vamos de nuevo con el arco mire daño hace mucho daño vamos a intentarlo aquí ah pues si si podía atacar pero no me dejaba tabular vale pues vamos a reventarlo venga por eso por tenerme vale ya ya tenemos la pasiva completa no puedo tío bueno ahí lo mismo si eh perfecto pues let's go vamos a coger lo que podamos vamos a escaparnos vamos a coger esa cajita y la misión ha salido a pedir de boca bro aparecerán gente porque no creo que me vayan a dejar libre efectivamente como siempre debería de haber guardado debería de haber guardado dos vale debería uh franco debería de haber guardado debería de haber guardado debería de haber guardado un arco eh tío debería de haber guardado un arquito para 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 ahora la matraca que se viene ahora necesitaría también una granada no vamos a meternos aquí y aquí no sé dónde cubrirme me podría cubrir aquí en pared hoy no bicho contigo no bicho voy a meter aquí y estoy a tiro ¿cómo están todos de vida? no me tengo cinco turnos vamos a dar una terapia ahí buena vida para todo el mundo y todavía quedaría un tiro que podríamos hacerlo 10% solo nada venga el lío ahí mismo vale no me importa que me ataquen al de abajo vienen más tío me ponen guardias a franco esto es lo que esto es lo que más me joda a mí ahora los francos no me dejan y encima estoy mal estoy ahí uh what estoy en todo el medio el problema el problema es que ahora estoy en todo el medio vale impacto crítico perfecto si hago una ejecución creo que nos da un punto más de movilidad de acción en este caso vamos a ver disparo explosivo 42% me debería de arriesgar claro tío me tienen ahí corralado también tío estoy jodido ahora mismo esta unidad consigue 3 acciones esta unidad recibe un daño equilibrio antes de lo que hemos hecho el chat look máxima disparo temerario jodido tío la situación ahora mismo es bastante jodida era porque aquí lo podríamos matar aquí mataríamos a 2 queremos un franco vivo hay que intentarlo y este es el problema que tenemos ahora que me están aquí apuntando que como me den los dos vamos a ver podría ejecutar aquel no me interesa tío este este va a empezar voy a bocajarro y si me quito un ataque pues un ataque que me quito como que es un objetivo válido tío what the fuck ahora no me troleis loco y destrucción vale este por aquí muere vale voy a ejecutar a otro no creo que me den otra acción adicional que sería la leche pues encima me han dado 6 bueno claro tengo una más esto que si dispara y derriba o mata el objetivo dispara de nuevo what perfecto nos han salido nos han salido perfectísimos chavales nos han salido perfectísimos la misión tío me gusta este me gusta este es bueno 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 nada finalizamos turno ok pues ha salido perfecto en realidad debería darte las gracias por haber huido puede que el contenido de este bote sea la clave para derrotar a Ukon lo hemos hecho de puta madre ha salido esta misión perfecta no podía haber salido mejor y encima hemos encontrado un hippie que yo creo que puede ayudar bastante al equipo que vamos a intentar rescatarlo al Mike al Patterson este y encima dos cajas épicas uff ha salido ya te digo ha salido perfecto ahora iremos a varias misiones secundarias quizás y luego ya iremos creo quizás a la última del acto 2 Ukon se estaba metiendo esta mierda ¿qué es? esnépate un poco luego te pegaré un tiro así lo sabremos mi Vatgaria está oxidado propiedad del instituto sanitario de Nedroma Nedroma es una fuente pues vayamos a saquearlo vale simplemente nos ha dado una ubicación como tal tirón sube nivel 5 el tamaño de tu tropa ha aumentado permanentemente hasta 11 tropas ok vale pues puedo primero voy a reclamar las cosas como siempre un ítem épico que ya era ahora un casquito perfecto esta unidad consigue más 15 de salud máxima otro épico bonificación de precisión esto para francotirador que nos viene perfecto probabilidad de crítico y otra cosita por ahí vamos a ver este sube tirón sube de habilidad esta unidad consigue tres acciones la unidad no puede disparar durante este turno la acumulación máxima de anclaje aumenta hasta 5 obtengo 25% de daño en este turno el efecto se acumula cada vez que esta unidad dispara recupera una acción what dispara con un 40% de bonificación de probabilidad de impacto crítico vale esta me gusta tío esta debería debería de haberla comprado no me da cuenta bueno no pasa nada vamos ahora mismo sobrado vamos a terminar de equipar vamos a terminar de equipar vale pierdo la evasión pero recibo aguanto los impactos críticos no me interesa y casco el casco épico lo que me hace es 16 de salud esto no iba a conseguir 15 de salud máxima vale no el radio de la granada vale perfecto vamos a equiparle esto aquí esto no iba a conseguir más 10 de salud máxima esto no iba a conseguir más 20 de impacto de la granada vale impacto de la granada perfecto perfecto vamos a equipar vamos a equipar esto tiene legendario pero tiene una habilidad pasiva claro efectivamente un épico que sube todo pero no tiene una pasiva de probabilidad de aceptar un crítico en efecto termina vale vamos a ponerle el épico el explorador tiene aquí un ítem raro que le sube la probabilidad y la precisión vale pues entonces este acto lo dejamos por aquí conmigo